hoy presentamos el audi q5 xl con licencia original de audi este vehículo es ideal para niños de hasta 6 o 7 años lleva ruedas de eva que permiten una mayor adherencia en toda la superficie bien equipado con luces delanteras luces traseras acabados en imitación de cromo cristales tintados asiento de piel sonido de arranque real música y